¡Suscríbete al canal! 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 esos entonces contra Delfines de Ciudad del Carmen. Acompáñenos. Números favorables fueron el resultado para los guerreros de Oaxaca al terminar la visita de los Delfines de Ciudad del Carmen a la Verde Antequera después de que no se jugara el último duelo de la serie debido a la lluvia. Los bélicos se quedaron con los dos juegos y aunque aún se encuentran con récord negativo, la diferencia con el primer lugar solo es de tres juegos y medio. Enrique Che Reyes y su novena se preparan este viernes, sábado y domingo para enfrentar a los Piratas de Campeche, que dicho sea de paso, llegan al Vasconcelos con una racha de cinco partidos perdidos, tal y como lo hicieran los Delfines el día martes, los cuales en estos momentos ya tienen siete derrotas al hilo. Guerreros de Oaxaca deberá aprovechar la localía si quiere meterse en la pelea. Por otro lado, la directiva bélica anunció la llegada de un nuevo refuerzo extranjero. Eléctrica mayorista Alberto Castillo busca ocupar un puesto en el cuerpo de abridores. El jugador sacrificado fue Orrángel Arenas. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está precisamente la llegada de este extranjero Alberto Castillo, un cubano zurdo, pitcher zurdo, que tuvo aparición en uno de los primeros juegos de la serie contra el equipo de los Piratas de Campeche. Que Piratas de Campeche venía precisamente de perder la serie contra el equipo de los Pericos de Puebla, donde no le fue nada bien al equipo de los Piratas de Campeche. Así es que los guerreros de Oaxaca buscando, tratando de ganar encuentros para irse fortaleciendo en el standing general, pero hasta estos momentos el equipo de los guerreros de Oaxaca se encuentra, bueno, hasta ese entonces se encontraba en el lugar número 12 de 16 equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. No se encontraba, o mejor dicho, ni siquiera llega a ese 500 de porcentaje en juegos ganados y perdidos para encontrarse bien dentro del standing general. Cabe destacar que no puedo decir que Oaxaca es el único peor equipo de la Liga Mexicana. Un equipo que ha sido de tradición y con bastantes campeonatos es el equipo de los Sultanes de Monterrey, Naye, que se encuentra en el sótano general del béisbol mexicano. Imagínate cómo está precisamente el equipo de los Sultanes de Monterrey siendo un equipo de tradición y demás. Ahora, guerreros de Oaxaca solamente ha obtenido un campeonato y eso lo ha hecho en 1998 al mando del almirante Nelson Barrera. Así es que, ¿qué más podemos decir de estos guerreros de Oaxaca que siguen titubeando, Nayeli Ortiz? Siguen titubeando, pero como tú comentas, bueno, aunque no debiera de ser nosotros que más quisiéramos que ellos avanzaran a pasos agigantados, pero bueno, van paso a paso, ya están siquiera dentro de una posición, como tú comentas, bueno, no estaban siquiera dentro de esta posición, están en la posición número 16. Estaban, estaban en ni siquiera el último lugar del standing de la zona, bueno, de todas las dos zonas, zona norte y sur, pero... ¿Pero en la zona sur estaba qué? En la zona sur se encontraba en el penúltimo lugar. Estaba. Antes de estos encuentros que vamos a comentar que lo personal me preocupa ya porque ya estamos casi, casi finiquitando esta temporada regular de la Liga Mexicana Béisbol y la verdad, los guerreros de Oaxaca no han pintado nada bien, nada en absoluto. Me encantaría decir cosas positivas, tal vez que Mike Jacobs es uno de los mejores refuerzos que tienen los guerreros de Oaxaca. ¿Quién más? ¿Nada más? El oaxaqueño Jaime Brenna se está acercando a los 300 de porcentaje, ya tiene bastantes temporadas con los guerreros. Eric Rodríguez, que la verdad es el muñeco, como lo podemos comentar, de los guerreros de Oaxaca, que se encuentra en la receptoría, que también ha tenido una temporada regular. Otro de los pitchers que caben destacar, Alejandro Soto, Sergio Valenzuela y demás, que han tenido Rudy Acosta, que esperábamos que tuviera una temporada en sueño como la hizo la temporada pasada, tampoco se han dado los números. Así es que ha sido una temporada pues un poquito con tropiezos, altibajos, más bajos que altos, pero al final de cuentas están dando el espectáculo a la afición, en mando, al mando de Enrique Ché Reyes, que es lo que, de cierta manera, ¿no? Y hay muchos comentarios, existen muchos comentarios muy controversiales en las redes sociales con respecto a Enrique Ché Reyes también. Ya lo habíamos comentado en principio, lo tuvimos acá en el estudio, esto se basa a números, los números son fríos y calculadores. Tú puedes empezar mal en esta primera vuelta y puedes terminar en uno de los primeros lugares y puedes entrar a los play-offs, pero hemos de recordar y hay una sentencia que se dicta dentro del Rey de los Deportes que esto no se acaba hasta que se acaba, ya lo dijera el gran coronista Yogi Berra, pero al final de cuentas en el Rey de los Deportes así es esto, primero estás arriba y luego estás abajo, luego te encuentras en medio, pero bueno, lo que tú tratas de hacer es estrategias dentro del terreno de juego y es lo que hasta ahorita no hemos visto, porque los resultados ahí están. Sí, por eso es que te digo, lamentablemente pues no podemos esconder o ocultar el sol con un dedo, efectivamente, y bueno, en las redes sociales hay muchos comentarios muy controversiales, muchos atacantes, otros, pues de alguna manera defendiendo un poco, sin embargo, pues como comentamos, no se puede ocultar el sol con un dedo, caray, pero pues bueno, nosotros de cualquier forma pues seguimos positivos, ojalá que nos den en estas próximas fechas, pues bueno, resultados, ¿verdad? Es que al final de cuentas, yo en lo personal nada más como buen jugador extranjero tengo a Mike Jacobs, a este, ¿quién te gusta? Tim Torres, en las paradas cortas, pues que no ha hecho, pues ha sido silenciado, hace muy, algunos ladrillazos en las paradas cortas, dos, tres chispazos de cuadrangulares, Carlos Rivera, el boricua, que esperábamos que este veterano se encontraba rezagado del béisbol, pero bueno, lo mandan a llamar y pues no ha dado todavía los batazos que nosotros esperamos, y así te puedo ir comentando jugador tras jugador, pero no hay ese chispazo o esa unión para que se tragan esos resultados favorables para los guerreros de Oaxaca. Es una pena, la verdad. Tienes toda la razón, Gustavo, pero ¿qué te parece si vamos a aprovechar para mandar unos saluditos? Ah, adelante, a ver, ¿para quién? Pues vamos a mandarle saludos a nuestra compañera y amiga Ana Luisa Cantoral, que seguramente nos va a estar viendo y si no nos ve, pues bueno, nos comenta en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar al pendiente también. Fanática del Rey de los Deportes. Por supuesto. Tuve la... Estaría increíble hoy en día tenerla aquí. Fíjate, en el 1996, en 1996 tuve la oportunidad de trabajar con ella, no sabía nada del Rey de los Deportes, tuve la oportunidad de enseñarle lo que era la anotación oficial, ella ahorita es una cronista deportiva y más en el Rey de los Deportes. Sí, en efecto, haces que un saludo para ti, Ana Luisa Cantoral, pero bueno, Gustavo, ya sabes, caray, que si te lesionas o quieres encontrar algún accesorio deportivo, ¿a dónde tenemos que acudir, Gustavo? Claro que sí, con mucho gusto. Vámonos rápidamente a Sports Shock. Tienes todo, todo lo que buscas, todo en deportes, uniformes, accesorios ortopédicos, accesorios para lesiones y mucho más. Todo eso lo encontrarás en JP García, número 119, guión A, esquina con Hidalgo, Colonia Centro, para más información, comunícate al teléfono 51-678-78, así es que si usted tiene alguna lesión, qué sé yo, quiere un uniforme, una pelotita o algo, vaya, nada más y nada menos, es Sports Shock. Vamos, nada más para ir a ver qué accesorios hay, aunque no tenga lesión, pues hay que ir a esta tienda, la verdad es que sí. Venga, es correcto, tienes toda la razón, está muy fácil. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a un corte? Pues vámonos, vámonos recio, vámonos a un corte después del corte. Continuamos con más de Lunes de Guerreros. Acompáñenos. 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 Gracias.